Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, pues el día de hoy estamos acá reunidos con Antonia Sí, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, entonces, sean bienvenidos ustedes, nosotros estamos aquí Yo sé que algunos me preguntaron, vi varios comentarios acerca de cuánto gasté actualmente yo en mi casa Entonces, este video se trata de que ahorita vamos a decir los detalles, todas las cosas que se compró Entonces, voy a decir en qué se gastó y todo, entonces, ahorita van a, Dayana va a sumar ahí los precios, entonces Exacto Y de último vamos a ver, entonces, por primera vez yo cuando compré el material, lo que es block, mi cemento, hierro y la lámina incluido Se fueron diez mil quetzales, sumaron diez mil Diez mil, ahí está Vale, después mil quinientos, lo que es de cemento para el piso Ajá, y después mil para lo que es, eso la, ¿cómo le llaman? El repello Mil de repello Ajá, vaya, entonces después de eso se fueron mil quetzales, más que todo setecientos de costaneras Porque se utilizaron de siete nomadas que van encima, entonces, y aquí están así, creo yo, son setecientos más tres, trescientos de madera, lo que es el tendal, son mil quetzales Mil quetzales Ahí están Sí, pues mil quetzales y una camionada de arena ¿Cuántos aportes? Son quinientos Quinientos Entonces, a ver, ya va diez mil, mil quinientos, esto y esto Va, eso es todo Eso es todo Sí, pues ¿Son qué? Catorce mil Sí, pues de material Ajá, de material Sí, de material, vaya, entonces, con la mano de obra se fueron cinco mil, lo que es del cajón, o sea, y el corredor y la lámina Sin incluir lo que es el piso, ni el trabajo del repello Cinco mil Son cinco mil, vaya, entonces, se fueron del piso, o sea, del piso se fueron ochocientos quetzales En el, en, en, por, como por metros me cobraron, entonces se fueron ochocientos quetzales Son, más ochocientos Ajá, entonces, después de eso se fue mil doscientos en el repello Solo el trabajo, amigos, eso no incluye que compraron, porque, ¿qué es lo que más? Mil doscientos Mil doscientos Del trabajo del repello, que por metro, aquí por metro, no sé si a quince cobran el metro, no sé exactamente Yo creo que aquí está Entonces, vamos a ver No, no dice Solo está el total de cuántos metros, entonces, se fueron mil doscientos lo que es del repello, imagínate Son veintidós Valió más caro lo que es el repello que el, que el piso Sí Vaya, ochocientos, nueve mil, ahí estamos Y se fueron, vamos a ver, novecientos en esta ventana que está aquí delante Más de novecientos Ajá Ajá Y quinientos, la de aquel lado, amigos, la de la esquina Y quinientos en la otra, exactamente Ahí estamos Son veintidós, nuevecientos Vaya, ahí va Entonces, ¿qué más le falta fue? ¿La puerta? ¿No? No, la puerta no La puerta son mil cuatrocientos No, mil cuatrocientos Son veinticuatro mil trescientos Vaya, es eso Y, vamos a ver, ¿cuánto gastamos en la pintura? Quinientos en cincuenta me costó la, el, 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 el Cincuenta La cubeta Doscientos en cincuenta Se, 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 se Ocho Ocho cientos de pintura Los ochocientos Son veinticuco mil cientos Ajá Y de la luz, yo no sé exactamente cuánto es lo que me va a cobrar el, el que me lo instaló Entonces eso no tengo yo todavía Todavía no tienes el total No tengo idea cuánto es Entonces eso sería Vamos a ver Diez mil más mil quinientos Mil, mil Sí, eso es Ah, y ahora los balcones Los balcones Los balcones me dijeron que me salieron Por los tres son en mil quinientos Mil quinientos Ajá Mil quinientos son veintiséis mil Seiscientos Entonces veintiséis mil seiscientos Sí pues, vamos a ver Vamos a ver qué más Ahorita voy a bajarle Otra cosa ¿De ventana? Sí, ya lo incluimos Ya lo incluimos ya Ochocientos, mil ¿Solo eso? Sí pues, solo eso Entonces, verdaderamente La casa me salió En veintiséis mil Seiscientos Y aparte Falta la luz Ajá, la luz Ajá Habemos que son Los cuatrocientos Son veintisiete mil Exactamente Entonces Son veintisiete mil Lo que se llevó Esta casita Era de nueve láminas De catorce De cajón Y tenemos nueve Acá en el corredor Que es de doce Entonces ¿Eso es el precio De las láminas? Sí Eso venía incluido En la primera Tandá Entonces Eso es Amigos Son veintisiete mil Exactos Veintisiete mil Más de todo Para que salga más bien Son como treinta mil Una casita así Eso Y bien decía yo Que se iba a ir eso Con todo y detalle Se iba a ir como treinta mil Y cabal Exactamente Eso salió Él ya dijo el total En cuanto le salió la cárcel Porque hay algunos Que no están bien Sí, varios ¿Te diste cuenta verdad? En los comentarios Hasta Toñita ¿Te diste cuenta verdad Toñita? Sí, así es Que se le preguntaban Que cuánto Yo estoy haciendo uno Y quiero saber Más o menos Cuánto es lo que se va a gastar Pues entonces Son veintisiete mil Exactos Más que todo Pero más que todo Con treinta mil Sale Para alguna vez Yo a mí se me olvidó Un detallito Algo Treinta mil Exactamente Es lo que sale Entonces Y más los balcones Pero por eso Son mil quinientos Ahí va todo Ahí va Entonces Veintisiete cabal Sí Cabalito Veintisiete Imagínate Entonces ya uno De dos cuartos Son unos cuarenta Cincuenta Cincuenta Es lo de dos cuartos Sabemos que sea De Cincuenta mil Lleva aproximadamente Veintisiete mil Sí porque Por dos cuartos Sí fue porque Si se dieron cuenta El de Pablo De que hizo Con daña Estela Le salió Cuarenta mil ¿Es Antonio? Dos cuartos Ajá No Un cuarto De catorce Láminas Y la cocina Y el Y todo eso Lo que le hizo El corredor Y como fue cerámico Entonces por eso Fue que salió Un poco caro Entonces Esto salió Exactamente En veintisiete mil Así se fue caro En las puertas De primero Sí me iban a salir Algo económico Porque me lo estaban Dando mil Pero mal trabajo Entonces bien Dicen que lo barato Sale caro Y sí tienen razón ¿Verdad? Sí, eso es cierto Porque al ahí Te dejan un mal trabajo Entonces Después me salió Un mil cuatrocientos Esto Y el Este se me salió Caro un novecientos Que tal Imagínate Y el balcón En cuatrocientos Cincuenta Solo De este Pa Se va acá Entonces Tal vez sale Económico Amigos Pero si le hacen De esta De este Metal A las ventanas Porque si Entonces ahí Uno puede poner Uno al balcón Porque solo cierran Con el Con Solo la ventana Entonces Esto Por si salió Son veintisiete mil Que sales Exactamente Ese salió en total Sí, ese salió en total Vamos a ver Aquí vamos a ver Otro detallito Piso plástico Aquí nos dice el precio De cuánto cobran Cada metro Pared Ventana Grande Sí, mira Mira cuánto me estaba saliendo Las Lo que es Las El trabajo de primero Dos mil ciento cincuenta Lo que es Las tres ventanas Y la Y la puerta Sí me salía Económico Entonces me salió A mí ahorita Actualmente Tres mil doscientos Me salió Esas ventanas Bueno Que vecina Vecina de mi mamá Años Tiene su ventana Y está igual Tal vez porque Ella le echa algo Para que Sí, pero a mí me encontró Ahí el dueño De la revería Ella me dijo Que la madera Es bonito Pero con el tiempo Le cae agua Se infla Y después Cuando empieza El verano Ve que ahí Está la puerta Está igual La puerta de ella Entonces A ver cómo sería Eso Tal vez no le cae brisa Nada Entonces me imagino Que es por eso Que todo su cuarto Tiene solo de madera Sí Y todavía está igual Desde que yo me junté Igual está su ventana No sé cómo Bueno Entonces Amigos De esto se trató Este video De que hicimos Las sumas exactamente En cuánto me salió Hasta acá Entonces Eso es el total Entonces Nos vemos en un próximo video Y que Dios Espero que les guste Les deseo Muchas bendiciones Cuídense Hasta la próxima Bendiciones Saludos para todos